Amigos de Fútbol Conecta, a mi lado tengo al jugador que metió el último gol y cerró el partido, Brian Gutiérrez, ¿cómo estás? Todo bien, muchas gracias por la entrevista, contento por la victoria y más aún por el gol que acabo de hacer, que veníamos ya en sequía y gracias a Dios se dio de hacer un gol. Bueno, resultado bastante diferente con el club Calleja, ¿a quién va dedicado este gol que metiste? Este gol lo ha dedicado a mi novia que está en las buenas y en las malas y a pesar que no pude venir ahora, va dedicado para ella. Bueno, comentanos cuánto tiempo ya que venís jugando fútbol, ¿qué planes para este año? Bueno, hemos venido aquí a Real Santa Cruz a reforzar, venimos de Torrefuerte nosotros, yo y unos dos amigos que venimos de refuerzo aquí a Real Santa Cruz, pensando más allá, no simplemente el campeonato que viene, de hecho no peleamos nada, pero tenemos que llegar de la mejor manera para afrontar el Nacional B que se nos viene y esperar de la mejor manera responder como quiere el técnico y como quiere la gente que viene día a día a visitarnos. Este club es muy importante, ¿cómo ves el nivel de los otros equipos? La verdad está bien parejo este campeonato y el próximo, o bueno, el siguiente clasificado, yo creo que va a estar bien parejo entre todos porque hay buenos equipos, se están reforzando todos y Real Santa Cruz también está con todos, que está con ganas nuevamente de salir campeón. Gracias, Brian. A ustedes, a ustedes, muchas gracias. Gracias.